¡Larcaron! ¡Mira! ¡Vamos a enfrentar los últimos doscientos veinte! ¡Al frente el diez! ¡Recomendada! ¡Tres cuartos cuerpos de ventaja! ¡Viene contando por dentro el número uno! ¡Factu Full! ¡La versión ubicación lo viene haciendo el siete! ¡La callejera! ¡Cincuenta metros finales! ¡Por dentro el uno! ¡Factu Full! ¡Los cuerpos y medio de ventaja! ¡Y cruzaron el disco! Les recordamos al público conservar sus apuestas hasta que el marcador de la quinta competencia... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!